Marcos Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi salvador Si Dios Si Dios Te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya 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 Al Cordero de Dios Aleluya 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 Por siempre, por siempre Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Dios incomparable eres tú Aleluya Nunca me separaré de tu gran amor Aleluya Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Oh Maestro Queremos estar en tu presencia No apartarnos de ti jamás Te anhelamos Señor Tus hijos te adoran Tú eres el amado Eres el deseado De nuestro corazón Señor Amado mío 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 Tú eres el amado Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Queremos estar a tus pies No hay lugar más alto Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Es grande Queremos estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Levanta tus manos y di conmigo La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Sí, 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 sí La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Ahora di conmigo Me libra Me libra De todo Dolor Sí, me libra Me libra De todo Dolor Por sus llagas Fui sanado Fui sanado Me libra De todo Dolor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre En el nombre De Jesús Jesús Deja que es tuya Asunción Sobre ti Solo levanta tus manos Y deja que es unción Tuya Llegué Llegué Haciéndome Libre Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Sí, Señor Recibimos tu unción La unción que sana La unción que liberta La unción que transforma y restaura Solo levanta tus manos, mi hermano Y di conmigo, yo recibo De esa unción poderosa Yo recibo Lo que tú tienes para mí hoy Espíritu Santo Por tu unción Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre 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 Si eres libre Alza tus manos Y adoraré Me saltaré Soy libre Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca terminar Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios sobra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Su firme amor Nunca terminar Su firme amor Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios sobra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Como mi lugar Tomo mi lugar Tomo mi lugar Tomo mi lugar C sensitive Abre hoy camino Acá sin ser Empezó a verse Otro inocunto Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Y antes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre, el grande sol Él me amó primero Tomó mi lugar Tomó mi lugar Tomó mi lugar Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya Aleluya, Aleluya, mi libertador Aleluya, Aleluya Eres tú quien me liberta Oh Jesús, solo a ti Solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti Jesús Solo en ti Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi libertador Aleluya, Aleluya, Aleluya Tú siempre llegas justo a tiempo Aleluya, Aleluya, mi libertador No hay otro Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi libertador Mi libertador Tú eres el motivo De nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios Quiero postrarme a tus pies Quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Bendirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón Mi Jesús Mi Jesús Mi amor Mi canción Mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Dile Quiero postrarme a tus pies Quiero besarlos Quiero besarlos Palabras de amor expresar O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar Mi vida Mi vida Aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón Mi corazón A ti oh Dios Mi Jesús Mi amor Mi canción Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Vivo mi vida apasionado por ti Dile Señor quiero darte mi vida Vamos iglesia adórale Quiero dar mi vida aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo va a ti derramar mi corazón Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Gloria a ti oh rey Gloria a ti oh dios Gloria a ti oh dios Gloria a ti oh dios Vamos pueblo Adoremosle Exaltemosle Levanta tus manos Música Música Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo A tu presencia Examinas tu mi alma Por la unción que hay en ti Lléname Lléname Sátúrame Límpiame Límpiame Señor Lléname Sátúrame Con tu santa unción Lléname Sátúrame Sátúrame Újeme Límpiame Señor Lléname Sátúrame Sátúrame Con tu santa unción Sátúrame Alza tu voz conmigo diciendo Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tú mi alma Por la unción que hay en ti Dile conmigo, lléname Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, satúrame Una vez más Dile lléname, satúrame Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Vamos una vez más Diciendo Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tú mi alma Examinas tú mi alma Por la unción que hay en ti Ahora dile lléname Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, satúrame Lléname, satúrame Con tu santa unción Dile al Señor Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, lléname Lléname, satúrame Lléname, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, lléname Satúrame, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame Límpiame Señor Sí Señor, lléname Lléname, satúrame Límpiame Lléname, satúrame Ahora lanza tus manos Y empieza a recibir de su presencia Ahí donde estás Tú y yo le hemos dicho Sátúrame Señor Lléname Ahora llénate de él Cierra tus ojos y recibe ahora En su presencia Sí Señor Sí Señor Suavemente conmigo Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Dile Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Con tu santa unción Lléname, satúrame Límpiame Señor Dile al Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame Ahora lanza tus manos Una vez más Ahí donde estás Y si reconoces este canto Cántalo con todo tu corazón Diciéndole al Señor Límpiame, satúrame Un toque de ti Un toque de ti Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Tu amor no tiene fin Restaura mi ser Con tu dulce voz Nunca me dejarás Conmigo estás Hasta la eternidad Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Antes de todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenido Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Nuestro Señor Tu amor Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor No tiene fin Tu, la única fuente saciable Tu, para mi alma tan favorable Y yo Quiero ser ofrenda agradable Y poder corresponder A tu amor inagotable Y comprensible Y comprensible Es lo mucho que me amas Y que me digas Hijo mío cuando me llamas Derramas en mi vida de tu presencia Hoy anhelo a sentirte con emergencia Jamás he delegarte Siempre he de servirte Comprendo que nací para glorificarte Voy a seguirte Voy a seguirte Voy tras tus pasos Y si me canso Descanso en tus brazos ¿A dónde iré Si no a ti Padre bendito Nadie mejor que tú Sabe lo que necesito Abrázame Háblame Lléname Estáulame Enamórame Corro a los brazos en mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu braza Me guiño Me guiño ante ti Me guiño ante ti Es tu amor para mí Con los brazos en mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu braza Me guiño ante ti Tu amor lo tiene fin Tu amor lo tiene fin Señor Levantamos manos santas Levantamos manos santas ante tu presencia Reconociendo que no hay nadie por encima de ti en nuestras vidas Que no hay un amor que se compare a ese amor que demostraste en la cruz del Calvario Definitivamente Señor tu amor no tiene fin Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu luz Desciende hoy tu fuego Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Y Dios manda lluvia Y Dios manda lluvia Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Sana mis heridas Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia El rocío El rocío de tu amor El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Manda la lluvia Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Y Dios manda lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor El rocío de tu amor Dios siente hoy tu fuego sana mis heridas restauraré Señor Dios manda lluvia rama de tu Espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas restauraré Señor manda la lluvia por el cielo de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor manda la lluvia el gozillo de tu amor visita hoy mi vida cámbiame Señor 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 por el cielo de tu Espíritu si eres tú necesitamos más y más de ti voy a cambiar mi vida si quiero más y más de ti Dios manda lluvia derrama de tu Espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas sana mis heridas restauraré el Señor amor no sigas no sigas aquí díselo con toda convicción díselo fuerte y Dios manda lluvia derrama de tu Espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar no importa que bueno sea yo yo no puedo ganarme ese lugar sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz yo tengo entrada al santo lugar adorarte en verdad yo quiero entrar adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote adorándote yo quiero entrar adorar al santo lugar ayúdame Señor tú sabes que yo te amo amor yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar no importa que bueno sea yo yo no puedo ganarme yo no puedo ganarme ese lugar sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz yo tengo entrada al santo lugar adorarte en verdad yo quiero entrar adorar adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote yo quiero entrar adorar al santo lugar adorar ayúdame Señor ayúdame Señor tú sabes que yo yo quiero entrar adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote Yo quiero entrar a adorar al santo lugar Ayúdame Señor, Tú sabes que yo te amo Ayúdame Señor, Tú sabes que yo te amo A Ti atribuimos la gloria Vamos A Ti atribuimos la honra A Ti atribuimos poder y majestad Santo es el Señor Vamos, cante más fuerte A Ti atribuimos la gloria A Ti atribuimos la honra A Ti atribuimos la gloria A Ti atribuimos la honra A Ti atribuimos poder y majestad Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor A Ti atribuimos la gloria A Ti atribuimos la gloria A Ti atribuimos la gloria A Ti atribuimos la gloria